Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de la paleta de sombras de Huda Beauty, así que si os interesa quedaos a ver el vídeo. La paleta de sombras es esta, se llama Textured Shadows Palette y Rose Gold Edition, es de la marca Huda Beauty, ya sabéis que esta marca está creada por una chica, que yo no sé si era blogger antes de eso, pero vamos, es una maquiadora súper famosa, que creo que se llama Huda Katan, pero no estoy segura, pero bueno. Y bueno, pues la creo, esta marca se hizo más famosa por sus labiales, que la verdad es que son muy chulos, y bueno, pues cuando salió la paleta la vi en Instagram y la verdad es que me encantó, porque tenía un montón de sombras y me parecía muy completa, y los colores me parecían preciosos, ¿no? Os he contado una vez que cuando salieron los cosméticos de Kate Pondie, no podía entrar en Instagram porque me parecía que era acoso lo que no se hicieron, porque es que era en todas partes, en todo eso, y con esta paleta de sombras me ha parecido algo parecido, porque es que era... A todas las chicas a las que sigo en Instagram hablaban de esta paleta, hacían looks con esta paleta, swatches de esta paleta, todo con esta paleta, entonces bueno, pues me pilló en un momento flojo, también me pilló en un momento flojo, vi que en Cult Beauty tenían una especie de waitlist en la que te podías apuntar y cuando saliera a la venta te avisaban para poderla comprar, y bueno, porque también miré para comprarla en la web que es estadounidense y me salía por un pico, sobre todo por los gastos de envío, ya sabéis, con el riesgo además de que te lo para aduana y además te crujan todavía más, con lo cual cuando vi que en Cult Beauty la iban a tener, pues dije, bueno, pues me espero, me la compro en Cult Beauty, me aseguro de que además el envío era gratis porque como cuesta 56 libras, entonces bueno, pues como ya es más de 50 euros me lo mandaban gratis y bueno, pues me añadí a la waitlist, también voy a decir, aunque me estoy enrollando, pero bueno, quiero decir que no valió para nada la waitlist porque nos avisaron de que estaba disponible cuando ya no estaba disponible, yo la compré porque como les sigo en Instagram, pues vi que la tenían, entré, la compré, pero no me había llegado todavía el aviso de waitlist, o sea, que fue un poco, y la gente se quejó y todo, porque me parece que si tú estás en una waitlist, vamos, que tampoco es que digas, he hecho una especie de juramento eterno de amor para que eso, pero vamos, me parece que tendría que tener un poco de utilidad, pero bueno, da igual, el caso es que al final, pues la conseguí, me la mandaron y os la enseño ahora, aunque ya tengo bastante tiempo, porque, bueno, pues no he estado ocupada, también quería pediros disculpas porque he estado un poco más ausente, y bueno, pues os la enseño hoy, porque bueno, pues creo que esta va a ser bastante interesante. Es una paleta original, comprada en Cool Beauty, de la marca original, ya sabéis que yo soy muy fan de los clones que se compran en Aliexpress, pero esta es original, y bueno, pues por fuera es así, con lo típico de los ojos, que yo creo que es una de las cosas que más he hecho famosa. He dicho los labiales, pero creo que lo que hizo famosa esta marca primero, lo primero que sacó fueron pesteñas postizas, ahora que caigo. Bueno, pues por fuera es así, la verdad es que para 56 euros, perdón, libras, o sea, más de 56 euros que cuesta, por fuera es cartón, es un cartón normal y corriente, o sea, de hecho, tirando bastante cutre, porque, en fin, y bueno, pues por fuera es así, lo sacas, y es, ya os digo, que es un cartón total y, o sea, totalmente cartón, cartón, blandurrio, y en fin, bueno, pues aquí vienen los ingredientes y tal, y bueno, pues eso. Y por dentro es así, que también, bueno, pues primero de todo es muy pequeña, me parece una paleta muy pequeña, para todas las sombras que traen es muy pequeña, no sé cuántas tiene, cuánto de cantidad tiene cada sombra, no sé si no viene, 18 gramos, en fin, y por fuera es el papel, este que cubre, también es como de plástico blandurrio, tiene un cristal, que no es cristal, que es como un plástico un poquitito más duro, y ya aquí están las, bueno, tiene el papelín de siempre, y ya aquí están las sombras, que ya digo que son 18 sombras, y bueno, pues qué es lo que ha hecho famosa esta paleta, aparte del impacto publicitario brutal que ha hecho esta marca en todas las redes sociales, pues lo que ha hecho famosa esta paleta, o lo que más especial hacía, son estas sombras, que son las que en sí son texture, las sombras textures, porque como veis, tienen como grumillos, son como con textura, exactamente, son unos colores preciosos, brillantes, o sea, brillan que es una pasada, estas son las sombras que la he hecho famosa, o que es lo que más llamaba la atención. Yo, ¿por qué me la compré original? Primero, me la compré original, o me pareció una inversión, primero porque pensé que, bueno, pues sí que es verdad que tiene estas sombras que son especiales, por dar un toque de brillo, pues para un maquillaje de noche, o para lo que sea, pero el resto de las sombras son tonos neutros, y son tonos mate, ¿vale? Y bueno, pues como vi, la verdad es que viendo los tutoriales que había de todas las youtubers y bloggers famosísimas de internet, que hablaban de esta paleta, pues viendo los tutoriales decían, yo lo quiero hacer, yo quiero hacer ese pedazo de tutorial, porque yo digo que es una paleta muy completa, porque los colores están muy bien, la verdad es que tienen, pues eso, todos los tonos mate, luego todos estos tonos, si tienen este para iluminar, vamos, que me parecía una paleta completa, entonces, la vi, buena opción, aunque, o sea, una inversión, porque yo muchas veces cuando me maquillo, bueno, cuando yo me maquillo, pues bueno, pues no me importa usar productos, ya sabéis, de clones o comprados en China, pero si voy a maquillar a una persona, pues como que ella no tiene por qué asumir esas cosas, entonces, bueno, pues yo no soy profesional de maquillaje, pero bueno, a veces puedo maquillar a alguien puntualmente, entonces, lo hice más bien mirando a eso, la vi, una paleta muy completa, y por eso me la compré. Me llegó rápido, el envío bien, eso, también debo decir que aunque Cool Beauty siempre manda muestras, con esta, específicamente no me dio la opción de que me mandara muestras, que dije, en fin, ¿no? Os la voy a dividir en tandas de 6, porque básicamente pienso que si no, puede ser el vídeo eterno y muy ocurrido, y aparte, pues porque me costaba ya más haceros las fotos de todo, pero vamos, que os las voy a ir dividiendo en tandas de 6, por tres filas, ¿vale? Voy a empezar por la de arriba y de aquí hacia allá. La primera sombra de la que os voy a hablar es la sombra Dubai, que es un color marrón y es de estas texturizadas o con textura de eso. Es un color marrón muy metalizado, muy oscuro y como que tiene con un toque como cobre, o sea, es una sombra bastante especial. La siguiente se llama Flying, que es un cobre metalizado muy, muy intenso y muy brillante, y la verdad es que queda muy chula sobre la piel, es un color de estos que está totalmente de rabiosa actualidad ahora mismo, entonces pues me llamó muchísima atención y este es uno de los que me gustaba muchísimo. La siguiente se llama 24K, que creo que es una de las sombras más importantes o más conocidas de la paleta, y ahí veis swatch y ahí veis lo caca que es. O sea, es... bueno, tampoco me quiero, o sea, no me quiero enrollar y ya luego os digo todas estas en global. La siguiente se llama Rose Gold, que es un color coral o rosado dorado, y ahí veis el swatch, bueno, ahí veis el swatch, y bueno, pues eso. La siguiente se llama Trust Fund, que es también un color marrón, pero más tirando a rojizo, más claro que el otro marrón, y que también tira como un poco también a rosado, y también de acabado este metalizado espectacular. Y la siguiente es la Angelic, que es un color rosado dorado, también de acabado metalizado espectacular. Lo que son la sombra Dubai, la Flying y la Angelic, o sea, lo que son las dos primeras y la última, se salvan, ¿vale? Se salvan porque, bueno, sí, son difíciles de trabajar, pero bueno, la difuminas, y bueno, pues al final consigues que quede más o menos uniforme. Pero lo que son las tres de en medio, o sea, la 24K, la Rose Gold y la Trust Fund, son la cosa más truño, o sea, la cosa más horrible. Nunca he tenido una sombra, ni las de los chinos son tan malas como esto. O sea, yo cuando la estaba swatcheando, no sabía si llorar, si reír, o si... me sentí estúpida, porque dije, me la han vendido, o sea, otra vez me la han colado. Es que estoy harta, lo siento, porque es que estoy harta de que nos mentan estas cosas y nosotras... yo es que soy, o sea, yo cada vez me siento más estafada. Estas tres sombras, estas tres sombras, luego lo piensas y dices, claro, si te das cuenta, los looks que veías en internet no lo hacían con estas tres sombras. Lo hacían con la granate, lo hacían con la rosa, pero las tres sombras estas yo nunca las he visto trabajar. Porque es que no se pueden trabajar, o sea, tú la coges, primero, no se pueden coger con la brocha, primero de todo. Se tiene que coger con el dedo. Y con el dedo, por ejemplo, las de Colourpop, tú la coges con el dedo y se aplica súper fácil y quedan perfectas. Pero es que estas quedan a trozos. Como veis en el swatche es que de verdad que no estoy exagerando, es eso. Además, tú la empiezas a extender y lo que haces es levantarse, es como extender plastilina. Son horribles. O sea, yo me daría vergüenza, me daría vergüenza que una persona, o sea, porque está claro que esa gente a la que enseña la paleta y la pone por las nubes, esa gente la han pagado. O sea, lo siento, la han tenido que pagar porque está claro que esto, o sea, no es que yo no la sepa trabajar. No es que no la sepa trabajar. Es que estas sombras son una mierda. O sea, son una mierda. Y la verdad es que, bueno, por lo menos pienso, digo, vale, por lo menos pienso que solo son tres. Tres de seis no está mal, ¿vale? Tres de seis no está mal. Pero partiendo de que mucha gente sé que se va a comprar esta paleta por estas sombras, pues de tres de seis... Me parece increíble. Entonces me da vergüenza que haya gente que todavía la defienda y diga que está genial esta paleta. Porque, vamos, me parece de indignar. O sea, que una persona a lo mejor no tiene que estar ahorrando para esta paleta, se le compre por estas sombras y te encuentras esto. Pues qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, me voy a tranquilizar porque ya sabéis que yo me salto enseguida. Pero bueno, voy a seguir porque esto es así. Yo lo que quiero es que sepáis, y de verdad que no es mi opinión, o sea, ya no solo... O sea, en esta... Yo, sabéis que siempre intento no convenceros. Pero en este caso, de verdad, que son una basura. Son las peores sombras que he trabajado en la vida. Nunca he visto una sombra tan mala. Y encima, me quería todavía más porque normalmente las sombras metalizadas pigmentan un huevo. Y normalmente son las difíciles de encontrar unas sombras mates que pigmenten bien. Bueno, pues en este caso son... Las metalizadas son las que son un truño. En fin. También voy a avisaros de que el resto de las sombras están bien. ¿Vale? Que me encarga... O sea, me cabrea por tres. Pero es que me parece que cuando tú pagas un producto tanto dinero, cuando tú pagas por un producto tanto, tanto dinero, tendrías que tener calidad 100% en todos los prosa. O sea, yo soy esta tía y veo que esas tres sombras son una mierda y yo no pondría mi nombre en esto. Yo no pondría mi nombre en esto. Bueno, ya estoy más tranquila. Y voy a seguir con la siguiente fila. La siguiente fila tiene una sombra texturizada de esas, pero el resto ya son todas mate menos una que es un poquito satinada. Bueno, la siguiente se llama Blessed, que es una de estas texturizadas y es un color marrón precioso con un acabado metalizado muy bonito y espectacular. La verdad es que esta además pigmenta muy bien y es suave. Suave, aplicada queda bien, o sea que esta no tengo ninguna queja. La siguiente se llama Bossy, que es un color granate muy muy oscuro y la verdad es que esta me ha sorprendido muchísimo porque normalmente los granates muy oscuros suelen, o por lo menos yo las que había probado hasta el momento, los granates muy oscuros suelen quedarse como... Cuando tú la difuminas se va quedando como a grumos. O sea, no sé. Tengo algunas pues de slick y tal y me pasaba eso. Pero en este caso es súper suave, se difumina súper bien, o sea que está bien. La siguiente es la Flamingo, que es una color rosa de acabado mate, que también muy bien, yo ahora mismo la llevo de hecho, y muy bien, la verdad es que me ha sorprendido que pues estas sombras, que normalmente la puedes usar en la cuenca, o sea la puedes usar en el párpado móvil, pero esta sombra yo la veo más como para transición, para una transición en rojizos, que básicamente esta paleta podría decir que es de neutros rojizos, y bueno pues es perfecta para hacer la transición, y la verdad es que me ha sorprendido que estoy acostumbrada a sombras, pues supongo que de menos calidad, y que pues aplicas y queda bastante impigmentado, pero se difumina muy bien, o sea que bien, la verdad es que esta está también bien. La siguiente se llama Sai, que es un color topo, con nude, o sea un nude topo, como rollo casimir, pero en sombra, y la verdad que también es muy muy bonita, y pigmenta muy bien, muy sedosa, es cremosita, y se difumina estupendamente. La siguiente es la BAE, que es una sombra amarillenta, pero en el swatch es la que menos vais a ver, porque prácticamente es el color de mi piel, y aunque tiene un poquito de amarillo, sobre la piel se comporta estupendamente, y lo que hace es pues perfecta para iluminar el hueso de la ceja, pero sin mate, o sea sin dar luz, sino simplemente pues neutralizar el tono de la ceja para resaltarlo. Y la verdad es que muy bien también, pigmenta muy bien, y sin queja. La siguiente es la Mundas, que la verdad es que me ha parecido preciosa, porque es una típica sombra que se eclipsa por las otras, pero esta es preciosa también, es un color champán, con un satinado dorado preciosísimo, y también muy cremosa y muy pigmentada. La última fila es la fila de abajo, que es esta de aquí. La primera es la Black Truffle, que es un color negro mate, que creo que es la típica sombra que tendría que tener todas las paletas, y en este caso me ha sorprendido, porque yo estaba acostumbrada a las sombras, las sombras, la sombra negra mejor que yo tengo, es la Panther de las Iconic, o sea de las sombras individuales de Get and White, o sea para mí es la negra más negra, y sin duda la desbanka, así que es verdad que claro, como la use mucho me la voy a acabar. Muy negra, o sea de hecho puedes delinear con ella, yo con muy poquita cantidad, porque de hecho yo llevo el delineado hecho con ella, y es muy muy negra, muy mate, perfecta, o sea la verdad es que no tengo queja de ella, porque está genial. La siguiente es la Suez, que es un color marrón, también con un toque como grisáceo, y la verdad es que también muy bien para hacer transiciones, muy suave, se difumina perfecto, queda pigmentada, marca bien, sin queja, sin queja por el momento. Y la siguiente es la Coco, que es un color marrón, en el Godet parece más rojizo de lo que realmente es, es un poco decepcionante porque cuando aplicas en la piel ya se queda totalmente marrón normal, marrón muy oscuro, tirando como marrón chocolate, pero en el Godet parecía que tenía ese toque rojizo que sobre la piel, por lo menos desde mi punto de vista, pierde. Pero también muy buena calidad, se difumina bien, perfecta pues para dar un toque de oscuridad o para marcar en el ojo, perfecta, no tengo queja tampoco. La siguiente es la Man Eater, la Man Eater, que es un color rojo, también muy chulo, rojo granate, pero claro, o sea muy muy chulo también, también es uno de los colores que más me llamó la atención, aparte de las evidentemente. Y bueno, pues esta también chulísima, también la llevo ahora, queda muy bien, se difumina muy bien, muy suave, cremosa, sin queja. Y la siguiente se llama Ena, que es un color marrón, y ahí sí que tiene ese punto, pero como de hecho marrón clarito, con un toque de rojizo que la hace muy bonita también. Esta también tiene que quedar muy bien en el ojo, esta no la he probado en lo que es el párpado móvil, pero para hacer transición muy bien va, o sea que también muy bien. Y la siguiente es la Sandal Good, que es un color marrón claro, un marrón caramelo, que también es otra típica sombra para hacer transición. Perdonad lo de antes, pero es que realmente me he indignado, o sea, yo estoy acostumbrada a usar productos, ya sabéis que la verdad es que últimamente me estoy dando muchos caprichos de este rollo, porque digo, no entiendo por qué, sabes, que a veces me limito yo misma, y digo, ¿por qué no me voy a comprar una cosa así me gusta? Pues me la compro original y ya esto, por eso de hecho esta ya tiene copias en Aliexpress. Y yo dije, me gusta tanto, me parece tan bonita, y como quería esa cosa que os he dicho, quería para esa finalidad, pues no dudé y me la compré original, pero me da rabia que haya gente que se la haya comprado por estas sombras, y que de estas le hayan sido excepcionantes, porque estas seis paletas, seis sombras de abajo, es muy 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 parecida a lo que es la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills, que es, pues hombre, es de precio parecida, pero es un poco más grande, o yo creo, o parece, y bueno, pues que si esta, la gracia que tenía era esta, que por eso he pagado un poco más, que por eso me he decidido por esta, y resulta que de las cosas que la diferenciaban tres son una caca, son una caca, pues sinceramente me ha parecido triste, triste, y la verdad es que, bueno, pues yo sé que hay mucha gente que estará deseando tener esta paleta, y bueno, pues yo quería enseñarosla tal y como yo la he visto, y que además de verdad que os digo que no estoy exagerando, que esas sombras es que no se pueden trabajar, porque yo cuando he visto que no la cogía con la brocha, he dicho, serán como las de color pop, que hay que cogerlas con el dedo, que también tiene lógica, porque como son tan cremosas, son como tan brillantes, pues bueno, pero no, o sea, son así, y es que no hay que, o sea, yo de hecho no sé cómo la gente, a lo mejor con agua, o sea, con Duraline o algo, puedes hacer algo, pero lo veo difícil, la verdad. Entonces, bueno, pues si tú, tu finalidad es comprar esta paleta, son esas sombras, estas de texture, las sombras texture, yo desde mi punto de vista, aunque las otras son muy bonitas, esta, esta por ejemplo, se parece mogollón a esta de jean que yo tengo, que ahora no es el número, pero se parece, vamos, se parece que es clavada, esta se parece mogollón a la Twilight, me parece que se llama de Knit Cosmetics, de la Duo Chrome, y esta pues parecida, o sea, que quiero decir que si lo que os mola, y esta también es muy parecida a la, a la Human, me parece también de Knit Cosmetics, o sea, que estas tres, que eran las más especiales, son las que son peores, entonces, personalmente, chicas, de verdad, estos tonos que son mates, sí que son muy buena calidad, pero mates, hay 20.000 sitios, 20.000 paletas, donde os podéis comprar tonos mates, y estas, pues ya os he dicho, tonos muy parecidos, de sombra, y estas tres, no merecen la pena para nada, o sea, que, eso es lo que yo opino de esta paleta. Pues este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión, y me anima a seguir subiendo vídeos, si tenéis alguna duda, o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, podéis dejarlo abajo, o también estoy en las redes sociales, podéis buscar las direcciones en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao!